estamos en vivo estamos en vivo ya estamos en vivo hoy buenas noches hoy iniciamos de nuevo la clase de coreano es la cuarta semana es la cuarta semana de clases de coreano la segunda clase de cuarta semana y hoy seguimos con sustantivo y la la vez pasada la clase pasada habíamos visto también sustantivos los nombres de nuestro cuerpo y hoy vamos a ver cómo se llama cada parte de nuestra cara antes de eso quiero agradecerles a todos ustedes a todos ustedes que que me han apoyado mucho muchas gracias hoy el día de hoy tenemos mil 711 personas sigue siguiendo y mil 562 me gusta en la página muchas gracias de veras les agradezco mucho por su apoyo y espero que sigamos creciendo y ojalá que venga mucha gente para aprender coreano y que aprenda de mi país el vídeo no solamente idioma sino la cultura en general de corea tanto que tenían tienen curiosidades y pues supongo que que todavía tienen muchas cosas que quieren saber de corea quieren saber de idiomas y todo eso y esas clases no sólo este hago yo si no con todos ustedes muchas veces en todas las clases nos interactuamos a través de chat en vivo y ustedes preguntan yo les respondo de cualquier cosa que tenga curiosidad o sobre clase sobre idioma coreano que se llama hangel la cultura en general de coreano bueno el día de hoy seguimos con clase de coreano sustantivo en la clase pasada hemos visto también sustantivo los nombres de nuestro cuerpo y hoy seguimos con sustantivo y hoy seguimos con sustantivo antes de eso iniciamos con la sec este con esa página que siempre pongo hangel hangel así es como se escribe y así es como pronuncia en todas las clases les digo que la pronunciación es una referencia no es literal ya que en coreano hay varias pronunciaciones vocales que no existen en español así que aquí voy a poner lo más fácil que se pueda para poder aprender cómo pronunciar el coreano bueno hangel así está pues todas las clases que pongo esas páginas para que que vean cómo se originó el idioma como está estructurado el idioma no ok hoy iniciamos una frase cada día el día 4 una frase cada día harú han mundial una frase cada día harú han mundial día 4 sal hoy la el cuarto día hoy vamos a aprender cómo despedirse aquí dice adiós que le vaya bien es lo que significa año y gaseo año y gaseo año y gaseo año y gaseo dice se dice a la persona que se dice a la persona que se dice a la persona que se marcha o sea eso le dices a la persona que se marcha es cuando te quedas en el lugar y te despides de la persona que se va del lugar año y gaseo año y gaseo año y gaseo significa adiós o que le vaya bien y también dice para despedirse año y que se yo en la primera es lo mismo año y que se yo está la primera año y gaseo año y gaseo año y gaseo año y gaseo es cuando te quedas en el lugar y te despides de la persona que se va del lugar a la persona que se marcha del lugar y ésta año y gaseo año y gaseo año y gaseo es pues significa significa lo mismo pero es cuando tú te vas del lugar cuando tú te vas del lugar y te despides de la persona que se queda en el lugar ok año y gaseo es cuando tú te quedas en el lugar año y gaseo es cuando tú te marchas del lugar tú te vas del lugar tú a abandonas el lugar y te despides de la persona que se queda en el sitio que se queda en el lugar hoy la este el día 4 una frase cada día hoy aprendimos año y gaseo 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 es cuando tú te quedas en el lugar y te despides de la persona que se va del lugar año y gaseo es cuando tú te vas del lugar y te despides de la persona que se queda en el lugar año y gaseo y gaseo año 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 y gaseo es como se escribe y así es como pronuncia cristian bienvenido cristian gracias de nuevo me estás asistiendo todas las clases muchas gracias buenas noches bien muchas gracias yo estoy bien cómo estás tú cristian sustantivo hoy vamos a aprender los nombres de cada parte de nuestra cara cara hoy cool hoy cool así es como se escribe y así es como se pronuncia repito la pronunciación no es literal es una referencia no es literal la pronunciación estoy poniendo lo más cercano que se pueda para que puedan aprender cómo se pronuncia lo que pasa es que en coreano tiene varias pronunciaciones o este vocales que no existe en español o en varios idiomas así que es la pronunciación que estoy poniendo es una referencia no es literal qué bueno que estás bien cristian muchas gracias muchas gracias espero que aprendas mucho y que compartas con toda la gente que conozcas para que puedan aprender también perdón hoy vamos a aprender los nombres de cada parte de nuestra cara 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 hoy cool hoy cool así es como se escribe y así es como pronuncia empecemos el cabello el cabello el cabello mori cara mori cara mori cara mori cara mori cara mori cara cabello así es como se escribe y así es como pronuncia mori cara cabello y luego luego la frente la frente y más y más y más y más y más y más así es como se escribe y así es como pronuncia la frente en coreano la frente en coreano y más y más y más y más luego abajo está la son las cejas las cejas la ceja y más y más y más y más y más es como pronuncia durante la clase este puede preguntar cualquier cosa sobre la clase sobre idioma sobre cultura coreana etcétera a través de echar en vivo que está activado que este ceja de un sop de un sop luego está la pestañita la pestaña sop no sop no sop no sop no sop es echa y ponen sop sop significa dentro o sea una cerca que está dentro por eso se llama así sop no sop no sop no sop cintia año hace o cintia creo que parece que sabes escribir coreano lo que me alegra mucho ver la gente que ya sabe escribir coreano que bueno pues este si sigues con las clases yo creo que vas a aprender más de lo que ya sabes lo que ya sabes es como se escribe y así es como pronuncia luego aquí está el ojo el ojo se dice en coreano así es como se escribe y así es como pronuncia el ojo luego seguimos la oreja oreja en coreano se dice así es como pingüino no más nada más en mi teclado no supe dónde poner esos no sé cómo se llaman estos dos puntos de arriba de u cintia y me da gusto poder aprender de usted este también me da gusto que que vienes aprender más muchas gracias por asistir a la clase y ojalá que que sigas y sin faltar en ninguna clase para que puedas aprender mucho más así es como se escribe y así es como pronuncia pero no sé cómo estoy hablando mucho y se me seca mucho la garganta carolina porque hay dos consonantes en ceja en ceja hay dos consonantes y cada una alta voy a poner así vamos a ver esto en ceja y rechis sí aunque muchas gracias muchas gracias cristian diéresis también ya ven también aprendo algo de ustedes como decía esa clase no solo puedo hacer yo sino con todos ustedes este la pregunta de carlina era porque hay dos consonantes en ceja hay dos consonantes en ceja a ver un sub vamos a ver es un consonante es un vocal es un consonante no sé si referías a eso la terminación o esta ese doble consonante es doble consonante de shot así se llama el consonante de shot se ponen con shift ahí perdón así se pone con el teclado es doble consonante para poder distinguir de esos es una y es doble shot para poder distinguir vamos a ver haram 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 es un solo consonante y aquí si pones doble suena como es un poquito más fuerte serégui no es serégui es serégui cuando cierras los dientes y pegas la lengua a los dientes en la unión de los dos dientes de parte de arriba y abajo y empujas el aire serégui 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 así es como suena es así o así se llama la consonante de shot cuando es una sola suena haram haram cuando es doble suena un poquito más fuerte serégui 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 no sé si fue suficiente la respuesta de la pregunta carolina si en caso de que no pues ahí puedes poner de nuevo la pregunta ok a cristian este sí muchas gracias diéresis diéresis así se llama esos dos puntos arriba de u es como cuando escribe como pingüino pingüino así es como pronuncia aquí pingüino así que oreja significa oreja así es como se escribe y así es como pronuncia en esa aquí son este este diptongo o sea lleva 22 vocales es una de esta una de una de y carolina la segunda la segunda son unos up son unos up era de eso porque hay dos consonantes en ceja son unos pestañas son unos up perdón este no entiendo tu pregunta perdón a ver luego me mandas por inbox para para sacarte de la duda la segunda la segunda la segunda ay perdón es que no entendí la pregunta bueno seguimos con que que está así con yo 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 así se llama de consonante y con dos vocales es que en coreano no se escribe así de izquierda a la derecha todo en orden sino tiene diferente tipo de orden de escrito eso vamos a ver más adelante nada más ahorita quería decir que es tiptongo o sea lleva dos vocales un consonante dos vocales y automáticamente se pone así los vocales las vocales u o u 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 esos vocales se ponen abajo de abajo de consonante cuando lleva otro consonante de terminación se queda en medio que ese detalle es vamos a ver más adelante en la orden de escritura y luego sigue y boca y y boca así es como se escribe así es como pronuncia y ¿cuál sigue? ahí está cachete cachete se dice pol 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 así es como se escribe y así es como pronuncia pol significa cachete ¿cuál sigue? ya vimos ip, ip, boca ip, sul, ip, sul labio ip, sul, ip, sul, labio ip, sul, ip, sul significa labio ip, sul, ip, sul, labio así es como se escribe y así es como pronuncia no por último barbilla barbilla toc 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 esa t o sea no suena toc 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 es otra cosa si no suena como si fuera no suena como t si no suena como si fuera ti ti de de en inglés ti así toc 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 ti eso para poder pronunciar de ese ti hay mucha gente que batalla un poco pero para pronunciar ti es como casi cerrando los la este la boca abres la boca pero cierras los dientes dejas en la pequeña pequeña pequeño espacio entre los dientes de parte de arriba y abajo y cierras con la lengua y puja el aire hacia afuera y abres de repente así es más o menos como suena así es más o menos como pronuncia barbilla barbilla así es como se escribe y así es como pronuncia hasta aquí hoy vimos segunda parte del sustantivo significa sustantivo así es como se escribe y así es como suena o así es como se pronuncia la clase pasada fue primera parte sustantivo ya habíamos aprendido los nombres de las partes de nuestro cuerpo la cabeza el cuello hombro brazo la mano etcétera así hasta los pies y hoy estamos viendo la cara las partes de la cara los nombres de las partes de nuestra cara cara holgul holgul esta pronunciación es que no existe en español es esta o o o se escribe o es que estoy escribiendo con más holgul 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 así es como se escribe así en esa orden holgul 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 Habemos visto en la frente se dice Cabello Ceja Pestaña Cáceras 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 Ip, Ip, cachete, bol, bol, labio, ipsul, ipsul, parabilla, toc, toc, es lo que aprendimos hoy, sustantivo, segunda parte de sustantivo, myonsa, hoy aprendimos los nombres de las partes de nuestra cara, olgul, algunas dudas, preguntas que tengan sobre la clase, aunque no sea de lo que estamos viendo, pueden preguntar de las clases anteriores, también pueden ser, Cristian, ya que estamos en clase, profesor, ¿me da permiso de ir al baño? claro que si están, están libres de ir al baño, no se preocupen, ni siquiera me voy a dar cuenta, si, no te preocupes Cristian, este, pueden preguntar cualquier cosa aquí sobre las clases actual, del día de hoy, o de anterior, o cualquier duda que tengan sobre el idioma coreano, o, no se, la, la cultura en general de Corea, en este marzo es igual para plural, a ver, plural, mori, cara, cabello, si, frente, frente, no, si, de esas partes, este, no ponemos, así como para poner plural, es igual, por ejemplo, aquí te voy a poner, no, aquí voy a poner un, un ejemplo, que, es, el, cuando para poner, que, ellos, ellos, así es como se pone para poner plural, en general, no, en todos, pero, en general, del, eso es lo que pone para poner plural, pero, en, los, nombres de la cara, nombres de las partes de la cara, no se ponen así, por ejemplo, nun, ojo, nun, ojo, aunque sea, ojos, nos pone, dun, así no se pone, nun, así, si, en, en la, parte de, de la cara, los nombres de las partes de las cara, cara, no, hay plural, es lo mismo, pues, en caso de que, si pueden poner, cantidad, en, pero, así para poner plural, poniendo una S, así, no existe, ¿ok? ¿qué más? aquí, gracias de nada, y, ¿cuál otra pregunta? hoy estamos viendo, sustantivos, miangsa, los nombres de las partes de nuestra cara, y, todas las clases anteriores, en caso de que han perdido las clases anteriores, aquí en la página, pueden encontrar, puedes volver a mostrar cómo se escribe y pronunciar lo de plural, lo de plural, ok, cuando dice el, que, ellos, que del, lo que pasa es que de eso, así es como se forma, es un, consonante, es un vocal, es un consonante, vocal, consonante, y así se forma, esta, precisamente, esas dos, de la misma, esa, vocal, no existe en español, que, del, que, del, no sé si se escucha, claro, que, del, que, del, cuando es el, es, que, cuando es, ellos, para, que, para convertir, en plural, se ponen, del, que, del, ok, Claudia, por eso le quería consultar, el significado de la palabra, en coreano, si es que significa, algo, para, 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 ya, volviste, cristian, aquí, para avisar aquí claudia este no sé la verdad este para aquí 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 no sé la verdad este perdóname pero no sé qué sea una pregunta yo yo sé 16 16 16 y hoy y hoy y hoy yo y hoy yo es que en esa palabra y hoy yo soy por ejemplo esta yo pronuncia yo yo es que esa pronunciación es a ese vocal no existe en español y hoy yo soy yo yo soy y tampoco esta es como hola naomi cómo estás hija cómo te sientes con la con la mano izquierda hay pobrecita hoy es que hoy se lastimó la manita izquierda mi hija que apenas tiene cuatro años que ya va a cumplir cinco años en mayo para que si hija pobrecita y y mis hijos y mis hijos siempre asiste en clase así se llama y mi hijo se llama y sal y así se llaman mis hijos y así se llaman mis hijos y aquí voy a poner aquí voy a poner de nuevo 16 y hoy yo soy más a menos pronuncia yol yo podría resultar un poquito difícil porque esa pronunciación no existe en en español ah ya estás bien hija ay qué bueno yo también te quiero mucho te quiero mucho mucho hija yo 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 claudia karina perdón de este la verdad no estoy pensando pero no no sé la verdad cual sea eso perdón pero hay uno que muchos que habían escuchado pali 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 es así pali pali así pali pali rápido rápido así eso se los aseguro que habían escuchado todos los que les interesa este aprender coreano de acuerdo muchas gracias de nada cristian este de esas de esas interacciones con ustedes ustedes preguntan y yo les respondo de esas la verdad si a mí sí se me hace muy divertido se me hace muy este me hace sentir que que si están en clases si están en en clases de verdad y que si están poniendo atención así cualquier dudas preguntas que tengan que por ahí es que había visto eso si en caso de que no pueden poner en chat es que había escuchado eso en alguna parte o tal vez a veces es un poco difícil distinguir la pronunciación pero haré todo lo posible para poder este adivinar qué es lo que significa es normal es normal es normal que que no sepan porque es un idioma tal vez nunca había escuchado en su vida y es normal no es no es tan fácil aprender por eso estoy aquí para poder ayudarlos y si me gustaría mucho para saber que si están poniendo atención y así no claudia carina no hay problema profesor le puse ese nombre a mi gato por una novela coreana creyendo que significaba la cerdito pero nada que ver por lo a cerdito 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 es que hay una a ver si se me ocurre eso yo 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 42 yo yo amen. yo che y yo como le usted sea se me ocurre otra palabra tu allí tu e tu allí significa cerdo cerdo o o puerco y a ti como se escribe tu nombre se me complica la pronunciación este es normal es normal porque en coreano hay muchas pronunciaciones que no existe en español habíamos visto supongo que faltaste de esa clase gracias supongo que faltaste la clase de vocales o yo para empezar esos dos vocales no existen en español más o menos escribe se pronuncia así o o esta más o menos pronuncia así yo yo ya yo ya yo ya muchas personas ponen ya si cha como si fuera j en inglés pero podría confundir con j entonces mejor pongo así o yo yo ya sandy hola me gusta mucho las clases muchas gracias muchas gracias bienvenida es la segunda vez que las veo muchas gracias por enseñarnos este gracias a ti asistir a esa clase es la segunda vez ojalá que que puedas seguir viendo para que puedas aprender en caso de que habías perdido las otras clases en la misma página puedes encontrar las clases anteriores y también aquí dejo ese material que utilicé la vez pasada en la clase pasada aquí están todo pueden ver en la misma misma clase en caso de que que no encuentran o es difícil encontrar en el canal de youtube aquí ojalá que vengan suscribirse y que le dan me gusta si no le gusta no me gusta bueno no tanto y este activa este como se llama de alarma ese no sé dónde está aquí no se ve pero hay una campañita para darle click ahí para activar este alarma o alarmas para que le llegue notificación cada vez que subo aquí en subo todos los videos de las clases anteriores algunos videos están un poco se ve un poco mal como la primera clase es que no supe como subir un video en buena calidad pero ya después voy aprendiendo también más o menos entonces aquí pueden encontrar videos sobre las clases y algunos videos de sobre Corea y voy a subir también hace poco a poco sobre el rey mono o sea coreana a chupal que si es chupal que ese es el cerdo es el puerquito este humanizado en 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 esa historia en esa odisea o ese cuento que acompaña al rey mono en sus aventuras de hecho ese cuento no es de Corea es de China es este origen de China ese cuento el rey mono no es de Corea es de a mí sí me gusta mucho desde chiquito si había leído algunos libros y y algunas películas incluso cuando era grande cuando ya estaba grande pues he visto algunas películas Sandy muchas gracias me pondría al día de nada pues ojalá que que también veas y todas las clases que has perdido Sandy y también este me ayudarías mucho compartir en la página de Facebook aquí está yo puedo hablar de Coreano con el mismo nombre también está un canal en YouTube que compartan con la gente que todos los amigos y amigas que quieren aprender o que tienen curiosidad sobre Corea y pues para que vengan a ver y que aprendan en el campanita de notificaciones si esa gracias perdón esa cuando active esa campanita de notificaciones en el canal de YouTube pueden este les van a llegar notificación cada vez que subo video en mi canal en en esta aquí están este los videos que poco a poco hace poco empezamos entonces esa es la apenas es la cuarta semana así voy subiendo poco a poco en el canal de YouTube también todas las clases anteriores también aquí pueden encontrar algunas otras preguntas hoy estamos viendo o estuvimos viendo sustantivo los nombres de las partes de nuestra cara y anteriormente en la clase pasada hemos visto los nombres de las partes de nuestro cuerpo y hoy es segundo segunda parte de sustantivo myonsa myonsa significa sustantivo y ahorita es el momento de preguntas y respuestas en todas las clases tenemos ese tiempo dedicamos más o menos como media hora en caso de que si tiene más dudas pues puedo dedicar más tiempo no hay ningún problema gracias profesor interesante su clase gracias a ti por asistir pues yo sé que estás en varios grupos así que puedes compartir la página y las clases con todo toda la gente que conozcas ok eso sí me ayudaría mucho si me da este sí siento ay perdón sí sí siento que sí sí están aquí siento que sí están aquí viendo la clase y se están poniendo atención cuando veo muchas preguntas así para responder si me gusta si me gusta que me pregunten y haré todo lo posible para poder sacarlos de las dudas que tienen carolina me puede decir que día está en vivo por favor sí todos los lunes miércoles y viernes todos los lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche la hora de méxico este ahorita está aquí en méxico son las 9 51 más o menos pueden calcular la hora que sea de su país porque he visto varias personas que están viendo de otros países como colombia perú y así a las 9 de la noche hora de méxico aquí estamos en la página de yo puedo en esta de facebook yo puedo hablar coreano a las 9 de la noche todos los lunes miércoles y viernes aquí estamos y en caso de que han perdido las clases anteriores en la misma página pueden encontrar aquí abajo y así están todos todas las clases y todos los vídeos de las clases anteriores y en el canal de youtube también están los vídeos de las clases hay más fácil para encontrar aquí con el mismo nombre con la misma cara fea con el mía para que vean que para que vean que no todos los coreanos somos guapos hay coreanos feos como yo esta vez vivimos los lunes miércoles viernes muchas gracias cristian a las 10 de la noche hora colombia gracias angie muchas gracias a ti de argentina que ahora es claudia carina que ahora es ahorita en argentina muy linda su clase muchas gracias intento este darle lo mejor que pueda para que puedan aprender de verdad y todos los materiales yo los preparo y todos esos también subo en la misma página así como estos de imágenes pueden descargar no hay ningún problema pueden descargar para poder tener en sus archivos para poder aprender no hay ningún problema no están violando ningún derecho de autor yo les permito que pueda usar mis mis materiales argentina 1251 de noche ya es bien tarde sin ti garcía me podría ayudar a identificar los verbos regulares regulares bueno en coreano este no hay una conjugación de verbos así como en español que yo sepa este varios idiomas europeas tienen español portugués este italiano francés excepto alemán alemán no tiene misma conjugación de verbos como otros otros idiomas europeas en coreano tampoco tiene tanto así como en español apenas estamos viendo este por ejemplo habíamos visto consonantes vocales números pronombres 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 es una pequeña historia de corea de sur este hoy es segunda parte de perdón sustantivo apenas estamos viendo esas entonces para ver los verbos es un poquito más adelante vamos así paso por paso pero nada más te digo en coreano no hay así verbos regulares e irregulares como en español en sí así verbos regulares e irregulares en sí así como en español no existe es este mucho más fácil ok cintia garcía este si sigues si sigue las clases clases todos los lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche la hora de méxico este pronto verás esa parte de verbos también muchas gracias de nada este ojalá que no pierdas interés hasta que veas los verbos y va a haber mucho más que eso mi intención es que hasta casi como dice hasta el ese eslogan hasta el día que pueda decir yo puedo hablar coreano y hasta que puedan ver sus dramas favoritas y películas sin subtítulo también cuando cuando vean dramas o películas este si tienen dudas pueden preguntar aquí la clase ya casi vamos terminando empezamos a las 9 de la noche y llegamos a las 10 de la noche más o menos es lo que dura una hora más o menos la clase no sé si pero si en caso de que tienen más dudas este puedo este extender un poquito no hay ningún problema no sé sin tengas preguntas sé que algunos países ya está algo tarde argentina me dijeron que ya va a ser a la una 12 51 ahorita va a ser 12 57 ya casi iba llegando a la una es que llegué tarde y no pude verla no te preocupes este el video va a estar disponible en la misma página aquí están todas las clases todos los videos de las clases anteriores también en la misma página puedes encontrar los videos y los materiales que he usado aquí puedes encontrar en caso de que se te hace difícil también puedes buscar en canal de youtube primero suscribirte y dar me gusta activar campanita de notificaciones y buscar clases anteriores ahí también puedes encontrar hoy hemos visto la segunda parte de sustantivo me gusta me gusta así es como se escribe y así es como pronuncia sustantivo me gusta hoy hemos visto los nombres de las partes de partes de nuestra cara muchas gracias de nada gracias a ti por asistir aunque llegue llegaste tarde pero desde próxima vez puedes llegar puedes llegar a tiempo los lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche la hora de mexico aquí estamos en facebook en la página yo puedo hablar coreano las clases son completamente gratis estoy planeando armar grupos para clases privadas que si va a tener costo pero para la gente que tiene plan de ir a estudiar en corea incluso vivir en corea va a ser clases más este dedicadas para ese tipo de personas para esas personas que tienen ese interés pero si no es así es que tengo un novio coreano tengo una novia coreana es que pues me gusta ver drama quiero saber un poquito más de idioma coreano que se llama hangel sobre corea y me gusta bts o algo así un interés común por un interés común es más que suficiente venir a ver las clases aquí en la página no es tan necesario tomar clases privadas que estoy armando grupos para las personas que están planeando ir a estudiar en corea incluso vivir en corea pero si no es así es más que suficiente aquí pueden aprender muchas cosas hoy vimos los nombres de las partes de nuestra cara cara la cara la cara moríjara cabello imá frente nace ceja son nace Pestaña, 눈, ojo, cuí, oreja, bol, cachete, Ipsul, labio, toc, barbilla, toc, es lo que aprendimos hoy, este, no sé si tengan más dudas, preguntas, alguna otra cosa que quieren comentar en chat, si no tiene otra cosa, este, hoy fue la segunda clase de cuarta semana, de cuarta semana, apenas llevamos cuarta semana, estamos, están a tiempo todavía, que puedan ver las clases anteriores, no fueron muchos, iniciamos el 11 de enero, 11, los lunes, miércoles y viernes, tenemos clases en vivo, 11, 13, 15, la primera, segunda, tercera, hoy es apenas la cuarta semana, José, gracias profe, excelente clase, que pase excelente noche, muchas gracias José, muchas gracias, que bueno que te gustó la clase, ojalá que sigas y que aprendas mucho, también te deseo muy buenas noches, perdón, este, entonces hoy en la segunda clase de la cuarta semana, la siguiente sería el día 5, para que vayan anotando ahí, el día 5, el viernes a las 9 de la noche, en la hora de México, aquí vamos a ver, muchas gracias por la clase y por su tiempo, profesor, de verdad, mis respetos hacia usted, y que pase buena noche a usted y su familia, muchas gracias Cristian, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco mucho, que estás asistiendo a todas las clases, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, por asistir en la clase, gracias a todos ustedes, por asistir en la clase, un placer para poder responder a sus dudas, espero que, que no les falle, que puedan sacar de dudas, ok, pues muchas gracias por hoy, muchas gracias por hoy, este, hasta aquí llegamos, hoy, la segunda parte de su sustantivo, hoy aprendimos los nombres de, de las partes de nuestra cara, ojalá que sigan, hasta el día que puedan decir, yo puedo hablar coreano también, Carolina, gracias por seguir tomando sus clases, muchas gracias Carolina, gracias a ti, este, ojalá que sigas, y que aprendas mucho, gracias Max, buenas noches, muchas gracias a Liti, saludos a la familia, a tu suegro, especialmente, y a las nenas, muchas gracias, por hoy, este, si les gustó la, la clase, aquí está, en la página de Facebook, este, que le den, me gusta, me encanta, espero, me tristece, no, aquí, me pueden seguir, si sigamos creciendo, para, y, que, compartan, y que recomiendo, y a toda la gente que conozcan, para que, sigamos creciendo, y que aprendan mucho, mucha gente aprenda, coreano, y, y la cultura coreana, y, y, cosas de mi país, Angie, muchas gracias, gracias a ti, me adelantaré, de las clases anteriores, sí, claro, si te, te serviría mucho, ahorita, todavía, está a tiempo, este, pueden ver, las clases anteriores, en caso de que, tengan dudas, este, si no alcanzaron la clase, pueden, este, mandarme, por inbox, todas las preguntas, que tengan, estoy, hasta, hasta la fecha, si, si, he respondido, a todas las preguntas, todas las, todas las personas, que, que, que me preguntan, a veces, me podría, se me pasan las cosas, porque, trabajo todo el día, tengo un empleo, o sea, yo no vivo de eso, tengo un empleo, y en las noches, preparo las clases, y hago directo aquí, y a veces, si me podría pasar, una que otras cositas, pero, haré todo lo posible, para poder ayudarle, lo más que se pueda, o sea, Andy, muchas gracias por la clase, profe, pase una linda noche, muchas gracias, igualmente Sandy, este, bueno, aquí llegamos hoy, muchas gracias a todos, este, que compartan la página, y canal de YouTube, también, ok, muchas gracias, hoy, llegamos hasta aquí, hasta la próxima, gracias.